A usted que hoy se conmemora el día de la bandera nacional, sí, un 17 de agosto, pero el año 1871, durante el gobierno del general Miguel García Granados, se decretó la creación de la bandera de Guatemala, estableciendo que sus colores fueran azul, celeste y blanco, y a partir del año 1961, se conmemora cada 17 de agosto el día de la bandera. Así que a lo largo de la historia de Guatemala, se ha ido modificando la bandera hasta llegar a este diseño actual que usted está viendo en pantalla. Representa, pues, los colores, el color azul cielo que representa la fortaleza, justicia, verdad y lealtad, en medio una franja de color blanco que representa pureza, paz, integridad, firmeza y luz. Además, el centro, el escudo de armas donde reposa el quetzal, representando la libertad y autonomía de los guatemaltecos. Grábese muy bien esta fecha, 17 de agosto, día de la bandera de Guatemala, 8 de la mañana con 46 minutos. Vamos a la pausa, no nos cambie, regresamos en breve.